Ahora todos vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Agarra tu pareja y la cintura con su grosura Ahora quiten todos sus caderas Ahora todos vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Ahora todos vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Ahora todos vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Ahora con un patito muy sexy la vas beñando ¡Y a su cadera! Ahora griten y palmas arriba ¡Ey! 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 Ahora todos vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Ahora todos vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Mueblo, mami, mueblo, mami, aguita tu cadera Mueblo, mami, mueblo, mami, aguita tu cadera Cadera, 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 cadera Suavito, suavito, suavito Chale, peraza Ahora todos vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Ahora todos vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Bueno, mami, pueblo, guabi, agita tu cadera Bueno, mami, pueblo, guabi, agita tu cadera Cadera, 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 cadera Y esto pa' que la voz sea en las chiquillas y los chiquillos, compadre Ahora todos vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y ya nos vamos a la fiesta con Moreno Show Muevelo mami, 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 A veces me pongo a pensar solo en ti A veces no quiero ni acordarme de ti Será que tu ausencia en mi corazón Ha hecho que pierda toda mi razón Porque no puedo acordarme de ti Y mi corazón está gritando por ti Las noches atravendan mi soledad No puedo vivir sin tu amor Porque te amo, mi vida te amo Porque te extraño, mi vida te extraño Porque te amo, mi vida te amo Porque te extraño, mi vida te extraño No puedo vivir sin tu amor Y sigo enamorado de ti Porque te amo Porque te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh A veces me pongo a pensar solo en ti A veces no quiero ni acordarme de ti Si es que tu ausencia en mi corazón Ha hecho que pierda toda mi razón No puedo acordarme de ti No puedo acordarme de ti Porque te extraño, mi vida te extraño Porque te extraño, mi vida te extraño Oiga señores, mire, yo no sé qué hacer Con esa negra linda, me hace enloquecer Oiga señores, mire, yo no sé qué hacer Que me tiene muy loco con su forma de ser Oiga señores, mire, yo no sé qué hacer Oiga, qué rico Cuando yo la miro Me tiemblo en las piernas Cada vez que la veo Cuando yo la miro Me vendeándose pa' allá Hace que por ella Vuelva a suspirar Ay, cuando yo la miro Me vendeándose pa' allá Hace que por ella Vuelva a suspirar Oiga señores, mire, yo no sé qué hacer Con esa negra linda, me hace enloquecer Oiga señores, mire, yo no sé qué hacer Que me tiene muy loco con su forma de ser Cuando yo la miro Me tiemblo en las piernas Cada vez que la veo Cuando yo la miro Me vendeándose pa' allá Hace que por ella Vuelva a suspirar Ay, cuando yo la miro Me tiemblo en las piernas Cada vez que la veo Cuando yo la miro Me vendeándose pa' allá Hace que por ella Vuelva a suspirar Ay, que lindo meneo Ay, que lindo meneo Siento que suspiro Cada vez que la veo Ay, que lindo meneo Ay, que lindo meneo Cuando va caminando Con su vino meneo Ay, que lindo meneo Ay, que lindo meneo Siento que suspiro Cada vez que la veo Ay, que lindo meneo Ay, que lindo meneo Cuando va caminando Con su vino meneo Y le seguimos sacando brillo al piso Sabroso, sabroso, sabroso Oye, que rico Hay que lindo meneo, hay que lindo meneo Siento que suspiro cada vez que la veo Hay que lindo meneo, hay que lindo meneo Cuando va caminando, soy lindo meneo Hay que lindo meneo, hay que lindo meneo Siento que suspiro cada vez que la veo Hay que lindo meneo, hay que lindo meneo Cuando va caminando, soy lindo meneo Subito, subito, subito Subito, subito, subito Subito, subito Subito, subito, subito Subito, subito, subito Subito, subito, subito 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 Como ella baila, como ella baila Como se mueve esa mujer, como se mueve Como ella baila, como ella baila Con su figura tan cerca que a todo mundo se baila Como ella baila, como ella baila Como se mueve esa mujer, como se mueve Como ella baila, como ella baila Con su figura tan cerca que a todo mundo se baila Si, mi señor Pero yo Ay amigos lo que nos pasó me tiene la narina Ella de nosotros se burló con su cruel mentira Ella no nos hizo valorar, solo dio alas para volar Ahora esos bellos sentimientos y grandes momentos Triste recordar Con tu corazón en el corazón te pido mi disculpa Pues tenías toda la razón, ya me lo quieres soltar Ella de nosotros se burló Hoy nos tiene roto el corazón Pero con el tiempo y el destino Todo olvidaremos, nada sucedió Ay amigos lo que nos pasó me tiene la narina Ella de nosotros se burló con su cruel mentira Ella no nos hizo valorar, solo dio alas para volar Ahora esos bellos sentimientos y grandes momentos Triste recordar Con tu tristeza en el corazón te pido mi disculpas Pues tenías toda la razón, ya me lo quieres soltar Ella de nosotros se burló con su cruel mentira Ella de nosotros se burló con su cruel mentira Ella de nosotros se burló con su cruel mentira Pero con el tiempo y el destino Todo olvidaremos, nada sucedió Amigo, ya ve lo que resulta Él era el mismo amor, la misma mujer y el mismo cariño Tú sabes, eres mi gran amigo Eso que nos pasó, muy grande fue el error Y eso es lo que sufrimos Amigo, ya ve lo que resulta Amigo, ya ve lo que resulta Él era el mismo amor, la misma mujer y el mismo cariño Tú sabes, eres mi gran amigo Eso que nos pasó, muy grande fue el error Y eso es lo que sufrimos Amigo, ya ve lo que resulta El error Margarita Y eso es lo que resulta Y eso es lo que resulta Tu me gustas tanto, tanto, tanto amor Y no sabes cuánto es la alegría que provocas por tu lindo encanto Y me gustas tanto, tanto, tanto amor Y no sabes cuánto es la alegría que provocas por tu lindo encanto ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por tu manera de bailar, tu forma de mirar, tu tierno acariciar Por tu manera de bailar, tu forma de besar, tu tierno despertar Por eso y fue mucho más Por eso y fue mucho más Tú me gustas tanto, tanto, tanto amor Y no sabes cuánto es la alegría que provocas por tu lindo encanto Y me gustas tanto, tanto, tanto amor Y no sabes cuánto es la alegría que provocas por tu lindo encanto ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por tu manera de bailar, tu forma de mirar, tu tierno acariciar Por tu manera de bailar, tu forma de besar, tu tierno despertar Por eso y fue mucho más Por eso y fue mucho más Por tu manera de bailar, tu forma de mirar, tu tierno acariciar Por tu manera de bailar, tu forma de besar, tu tierno despertar Por eso y fue mucho más Por eso y fue mucho más Por eso y fue mucho más Y ahora, a bailar todos ¿Con quién? ¡Con Moreno! ¡Show, show, show! Ay, qué buena está la fiesta Sabrosa está la cumbiaba Ya verás que en la pachanga La gente baila, que baila Ay, qué buena está la fiesta Sabrosa está la cumbiaba Ya verás que en la pachanga La gente baila, que baila Esto es tuyo, Chico Payá Con amor y más amor Ay, qué buena está la fiesta Sabrosa está la cumbiaba Ya verás que en la pachanga La gente baila, que baila Ay, qué buena está la fiesta Sabrosa está la cumbiaba Ya verás que en la pachanga La gente baila, que baila Cocachondeo, cocachondeo Ay, qué rico y sabroso lo meneo Cocachondeo, cocachondeo Para bailar el sabroso cachondeo Cocachondeo, cocachondeo Ay, qué rico y sabroso lo meneo Cocachondeo, cocachondeo Para bailar el sabroso cachondeo Cumbia, cumbia, cumbia Señor Oye, qué rico Cocachondeo, cocachondeo Cocachondeo, cocachondeo Ay, qué rico y sabroso lo meneo Cocachondeo, cocachondeo Para bailar el sabroso cachondeo Cocachondeo, cocachondeo Ay, qué rico y sabroso lo meneo Cocachondeo, cocachondeo Para bailar el sabroso cachondeo Y ya nos vamos ¿Para dónde, compadre? A la fiesta Algarrañitos de la mano Con Moreno Show Oye, pita, quiero precisar qué pasa Que cuando en la esquina yo miro qué pasa Traes en tu cuerpo un movimiento loco Que se me intercota en la respiración Y hasta a veces quiero terminar lo nuestro Besando a mil cosas que no hablen de sexo Pero normalmente viene a mí tu imagen Y es cuando está loca más mi corazón Oye, pita, quiero precisar qué pasa Que cuando en la esquina yo miro qué pasa Traes en tu cuerpo un movimiento loco Que se me intercota en la respiración Y hasta a veces quiero terminar lo nuestro Besando a mil cosas que no hablen de sexo Pero nuevamente viene a mí tu imagen Y es cuando está loca más mi corazón Es el taca-taca que me taca-taca Es el taca-taca por la tentación De mirar tu cuerpo Taca-taca-taca Es el taca-taca de mi corazón Es el taca-taca que me taca-taca Es el taca-taca por la tentación De mirar tu cuerpo Taca-taca-taca Es el taca-taca de mi corazón ¡Ey! 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 Y venga, hay hombre No son los modelos, con sobrosura Es el taca-taca que me ataca-taca Es el taca-taca por la tentación De mirar tu cuerpo, taca-taca-taca Es el taca-taca de mi corazón Es el taca-taca que me ataca-taca Es el taca-taca por la tentación De mirar tu cuerpo, taca-taca-taca Es el taca-taca de mi corazón Licenciado Güero, güero Ahí nomás Es el taca-taca que me hace taca-taca Es el taca-taca por la tentación De mirar tu cuerpo Taca-taca-taca Es el taca-taca de mi corazón Es el taca-taca Es el taca-taca Es el taca-taca Es el taca-taca Tus recuerdos viven en mí A cada momento Tus besos los sienten mi piel Tus caricias me queman también Imaginar cada parte de ti Vuelven los recuerdos Mi pie se está en ese por ti No puedo olvidarme de ti No puedo olvidarme de ti Dame una noche de pasión Para encontrar tú y yo Y poder disfrutar del placer De nuestro amor Y ya no puedo vivir sin ti Quiero tenerte junto a mí Y poder hoy decirte mi amor Cuanto te quiero Cuanto te quiero Recuerda tu figura y tu voz Y tu piel tan tensa Y tu piel tan tensa Tu aroma lo siento otra vez Y lo llevo muy dentro de mi ser Dame una noche de pasión Para encontrarnos tú y yo Y poder disfrutar del placer De nuestro amor Ya no puedo vivir sin ti Quiero tenerte junto a mí Y poder hoy decirte mi amor Cuanto te quiero Dame una noche de pasión Para encontrarnos tú y yo Y poder disfrutar del placer De nuestro amor Ya no puedo vivir sin ti Quiero tenerte junto a mí Y poder hoy decirte mi amor Cuanto te quiero Cuanto te quiero Siento que tu querería no es para mí Tus labios, tus ojos, tu risa Han cambiado hacia mí Si te doy todo mi amor No me causes más dolor Arregla todas tus maletas Vete sin decirle adiós Eras toda mi razón Mi niña mujer Solo en ti pensaba Y te amaba ayer Solo me quedé sin ti Y todo te lo debo a ti Tú lo debo ayer 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 Solo me quedé sin ti Y todo te lo debo ayer Tú lo debo ayer Tú lo debo ayer Tú lo debo ayer Tú lo debo ayer Déjame, déjame Si no me quieres chiquilla Déjame, déjame Con esta angustia Mi niña Sabo que mi corazón Muy triste solo ya entendió De toda tu traición Destrozaste mi corazón Déjame, déjame Con esta angustia Mi niña Déjame, déjame Si no me quieres chiquilla Déjame, déjame Con esta angustia Mi niña Déjame, déjame Si no me quieres chiquilla Acabó que mi corazón Muy triste solo ya entendió De toda tu traición Destrozaste mi corazón Gracias por haber junto a mi mundial Tú lo debo ayer Tú lo debo ayer Tú lo debo ayer Tus caricias me tienden loco a mi corazón Cuando siento más tus manos, ay que emoción Tus caricias me tienden loco a mi corazón Cuando siento más tus manos, ay que emoción Tus caricias me están volviendo loco Mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco Mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Tus caricias me están volviendo loco, mi corazón me está naciendo poco a poco Y esto es tuyo chico pa' allá, con amor y más amor Para bailar así, tan sabrosito, hay que moverte Ay que rico rico, tanto de vuelta así, con un pasito, bailarás así, así conmigo Para bailar así, tan sabrosito, hay que moverte Ay que rico rico, tanto de vuelta así, con un pasito, bailarás así, así conmigo Para bailar así, tan sabrosito, hay que moverte Ay que rico rico, tanto de vuelta así, con un pasito, bailarás así, así conmigo Para bailar así, tan sabrosito, ay que rico rico, tanto de vuelta así, con un pasito, bailarás así, así conmigo Para bailar así, tan sabrosito, bailarás así, con un pasito, bailarás así, con un pasito, bailarás así, así conmigo Para bailar así, tan sabrosito, hay que moverte El baile, con la luz a brazo, moviendo tu cinturita, bailarás así un poquito Para bailar así, tan sabrosito, hay que moverse en él, ay que rico rico, con un pasito bailarás así, así conmigo Para bailar así, tan sabrosito, hay que moverse en él, ay que rico rico, con un pasito bailarás así, así conmigo Bronto, bronto, bronto Oye que rico Si señor Para bailar así Tan sabrosito Hay que moverse en el Ay que rico, rico Con un pasito Así conmigo Para bailar así Tan sabrosito Hay que moverse en el Ay que rico, rico Con un pasito Así conmigo Y ya nos vamos ¿A dónde contaré? A la fiesta Agarraditos de la mano Con Moreno ¡Chau! 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 Me siento tan feliz estando contigo, contigo mi amor Y no puedo vivir si no estoy contigo, contigo mi amor Te quiero tanto corazón, te adoro tanto eres mi sol Te quiero tanto corazón Te adoro tanto eres mi sol Eres tu mi amor Eres tu mi amor Eres tu mi amor Eres tu mi amor Me siento tan feliz estando contigo, contigo mi amor Y no puedo vivir si no estoy contigo, contigo mi amor Te quiero tanto corazón, te adoro tanto eres mi sol Te quiero tanto corazón, te adoro tanto eres mi sol Eres tu mi amor 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 Mañana será un día más y en el calendario embarcado está un año en que tú lo estás No puedo dejar de pensar en ti, todos tus recuerdos están en mi mente y no puedo olvidar Triste recordar todo lo que vivimos, cómo imaginarnos que todo este amor iba a separarnos Cómo imaginarnos que todo este amor iba a separarnos No puedo dejar de pensar en ti, todos mis recuerdos están en mi mente y no puedo olvidar Triste despertar en un día sonrillo, que por tantos celos, por tus tantos celos ya no estés conmigo Oye que rico No puedo dejar de pensar en ti No puedo olvidar tu amor, que quiero besar, solo en ti es de recordar Corazón no puedo olvidar No puedo olvidar tu amor, que quiero besar, solo en ti es de recordar Corazón no puedo olvidar Corazón no tu amor, que quiero besar, solo en ti es de recordar Sé que me dejaste una flor Prueba del cariño entre tú y yo No te invitaré, no te extrañaré Eres la razón de mi vivir No te olvidaré, no te extrañaré Eres la razón de mi vivir Sé que otro cariño tú hallarás Pero como el mío nunca más Sé que llorarás, te arrepentirás De nuevo en mis brazos volverás Sé que llorarás, te arrepentirás De nuevo en mis brazos volverás Música Sé que llorarás, te arrepentirás De nuevo en mis brazos volverás Música 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 Oye mi vida ya no dudes por lo que dices de mí Yo solo soy interesado en hacerte feliz Oye mi vida ya no dudes por lo que dices de mí Yo solo soy interesado en hacerte feliz Oye mi vida ya no sigas con caprichos Porque a tu lado por siempre yo estaré Son tantos besos y abrazos que nos hicimos Que si te vas yo jamás te olvidaré Oye mi vida ya no sigas con caprichos Porque a tu lado por siempre yo estaré Son tantos besos y abrazos que nos hicimos Que si te vas yo jamás te olvidaré Oye mi vida ya no dudes por lo que dices de mí Yo solo soy interesado en hacerte feliz Oye mi vida ya no dudes por lo que dices de mí Yo solo soy interesado en hacerte feliz Oye mi vida ya no sigas con caprichos Porque a tu lado por siempre yo estaré Son tantos besos y abrazos que nos hicimos Que si te vas yo jamás te olvidaré Oye mi vida ya no dudes por lo que dices de mí Yo solo soy interesado en hacerte feliz Porque a tu lado por siempre yo estaré Son tantos besos y abrazos que nos hicimos Que si te vas yo jamás te olvidaré Oye mi vida ya no dudes por lo que dices de mí Oye, mi vida, no dudes más de mí, son tus encantos que me hacen tan feliz Oye, mi vida, no dudes más de mí, son tus encantos que me hacen tan feliz Oye, mi vida, no dudes más de mí, son tus encantos que me hacen tan feliz Oye, mi vida, no dudes más de mí, son tus encantos que me hacen tan feliz Y君 de perdón, no dudes más de mí, son tus encantos que me hacen tan feliz Oye, mi vida, no dudes más de mí, son tus encantos que me hacen tan feliz Te juro mi vida, te juro mi vida, te arrepentirás Hoy que tu día no estás, mi vida se acabará Y todas las noches la paso pensando, porque tu ya no estás Mi corazón no aguantará, el llanto y la soledad Te abrazo y suplico, te vuelvas conmigo, te acabas con mi ansiedad Mi mundo y mi soledad, ahora que ya no estás Regresa conmigo, regresa conmigo, te acabas con mi ansiedad Mi mundo y mi soledad, ahora que ya no estás Regresa conmigo, regresa conmigo, te acabas con mi ansiedad Tu familia, tu familia, tu familia Regresa conmigo, 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 Mi mundo a mi soledad, ahora que ya no estás Regresa conmigo, regresa conmigo y acabas con mi ansiedad Mi mundo a mi soledad, ahora que ya no estás Regresa conmigo, regresa conmigo Y acabes con mi ansiedad Y me puse a bailar con su mini balda, con su blusa, mi corta y escotada Mirándole la espalda, con su mudo caminar Cuando le dije que era muy bonita, ahí se me puso más que presumida Yo la vi tan creída, pero si la quiero yo Cuando le dije que era muy bonita, se puso presumida Pero si la quiero yo Me gusta verla con su mini balda, con su blusa, mi corta y escotada Mirándole la espalda, con su liso caminar Cuando le dije que era muy bonita, ahí se me puso más que presumida Yo la vi tan creída, pero si la quiero yo Cuando le dije que era muy bonita, se puso presumida Pero si la quiero yo Me gusta como eres y no las llamo yo Me gusta como eres y no las llamo yo Me gusta como eres y no las llamo yo Eres, 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 eres un amor Me gusta porque le dije que era muy bonita, pero si la quiero yo Si, señor ¡Vamos! 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 Quieres, quieres, eres un amor Me gusta como eres Y nos la hace mucho Eres, eres, eres un amor Me gusta por creer, pero a ti la quiero yo Eres, eres, eres un amor Me gusta como eres, si no las te amo yo Eres, eres, eres un amor Y si tú me das un beso, te daré mi amor Moreno, let's go Nadie me ha dado amor igual que tú Nadie me ha dado calor igual que tu corazón Solo tú eres mi razón de mi vivir Porque siempre me has querido Y yo no más que ayer En ti no he encontrado mi felicidad Pues te amo mucho, mucho más Tú, ahora solo quiero Quedar que te amo Porque siempre me has querido Eres, eres, eres un amor En ti he encontrado mi felicidad Pues te amo mucho, mucho más Ahora solo quiero gritar que te amo Porque siempre has creído en mi amor Solo tú mi amor, que te entregaste a mí sin medir las consecuencias Solo tú mi amor, que eres la luz que hoy ilumina mi existencia En ti he encontrado la paz y el calor que ahora invade mi cuerpo Doy gracias al cielo por tenerte y quererte ¡Oh amor mío! Solo tú mi amor, solo tú mi amor Has llenado mi corazón Solo a ti mi amor, solo a ti mi amor Doy mi vida y mi loca pasión Solo a ti mi amor, solo a ti mi amor Te he entregado mi corazón Solo a ti mi amor, solo a ti mi amor Doy mi vida y mi loca pasión Si señor Solo tú mi amor, solo tú mi amor Has llenado mi corazón Solo a ti mi amor, solo a ti mi amor Doy mi vida y mi loca pasión Solo tú mi amor, solo tú mi amor Has llenado mi corazón Solo a ti mi amor, solo a ti mi amor Doy mi vida y mi loca pasión Gracias por ver el video